Música Justamente una de las ideas que tenía el pueblo y la municipalidad es que si llegara a concretizar que este museo tenga una nueva vista, una nueva visión entonces gracias a este esfuerzo conjunto entre la minera Barri y la municipalidad no es que se ha logrado obtener una casa que va a tener las siguientes características se va a poder exponer la vida y obras del poeta completamente se va a tener un acercamiento hacia el personaje a quien se le está homenajeando con esta puesta en valor en su casa la sociedad santiaguina no conozca más a este poeta tan importante con quienes ellos se sienten identificados y también por otro lado que ellos tengan un punto de referencia un punto de que se sientan orgullosos de tenerlo así como en Santiago de Trujillo por ejemplo está la Huaca de la Luna en Machu Picchu, en el Cusco está el Machu Picchu que Santiago de Trujillo se sienta orgulloso de tener esta casa museo de un poeta tan importante de produjería muy그�luigoso de tener esta casa show ya no vamos a contar la casa museo de la Nacioncia y luego está él también que se va a tener la Rid. el carro geben que este es sucede a nosotros referencedente, la origins de la Dracula, que estará ahora elogués de tener, enseñando que recorrido con él se sacen a estosasse en la parte de las escuelos de la época y el hacemos de la A... lo hicieron las它iencias años no faltan Gracias.